¿Qué es la historia de la historia de la historia? Que todo se debe a una conspiración económica, pero hay personas que aseguran que los han visto fugazmente. Incluso hay otros que dicen que han podido hablar con ellos, que incluso los han podido tocar. ¿Pero cuál es la realidad de todo esto? ¿Hubo un tiempo en el que caminaron junto a nosotros? ¿Se han extinguido o son una leyenda? Nos encontramos en la habitación 506 del Hospital Imed de la ciudad de Elche. Aquí a mi lado está Cayetana, que está a punto de convertirse casi en una leyenda viviente. Está a punto de convertirse en abuelo. Vivimos una época tan frenética, tan cargada de necesidades de todo tipo, que las mujeres cada vez se quedan embarazadas mucho más tarde. ¿Qué pasa con esto? Que los posibles abuelos fallecen antes de conocer a sus nietos. De ahí la importancia de Cayetano puede convertirse en algo de lo que ya habíamos dejado de creer. Cayetano, su hija está embarazada y muy pronto dará a luz y a partir de ese momento pasará a ser abuelo. Yo creo que probablemente el único que pueda ostentar este título en España. ¿Qué significa esto para usted? ¡Qué bonita! Es verdad. Dentro de la familia, pues, es un elemento indispensable. Quiere de otra manera, es querido de otra manera. Sus actos están de pronto convertidos en algo mágico. Yo, de verdad, yo, bueno, siempre he querido demostrar al mundo que se es útil permanentemente. Que no nos dividen a mandarlos a por la barra del pan. Útiles. Nosotros somos más útiles de lo que suponemos nosotros mismos. Hace un placer conocerle a Cayetano. Llega mucho tiempo buscando una oportunidad con esta. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias.